Gracias Fernando, hola amigos, soy Yolanda Contreras, terapeuta familiar, individual y de pareja. Quiero platicar con ustedes de lo que significa nuestro cuerpo y la mente, porque no cabe duda que el ser humano vive cada vez más años. ¿Qué hacer para que esta longevidad no sea una acumulación de dolencias y de enfermedades, sino una etapa vital, plena de experiencias y desarrollo personal? Miren, el doctor Hitze, en su libro 50 y tantos años, realizó una serie de investigaciones que demuestran que alrededor de los 50 años se encuentra el punto de inflexión biológica que define en qué forma vamos a envejecer, tomando en cuenta aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos e incluso espirituales que permiten renovar con inteligencia la segunda mitad de nuestra vida. Él sostiene que el cerebro es un músculo fácil de engañar. Si sonríes, cree que estamos contentos y nos hace sentir mejor. Explica que cuando el pensamiento es negativo, hace colapsar nuestro cuerpo en forma de enfermedad y a veces hasta de muerte. Y por ello propone un alfabeto emocional que yo les voy a sugerir. ¡Apríndanselo por favor! Miren, todas las conductas que empiezan con R, como resentimiento, rabia, reproche, rencor, rechazo, resistencia, represión, son generadoras de cortisol, una potente hormona del estrés que aumenta el riesgo de adquirir enfermedades cardíacas en el cerebro y vasculares. Las conductas R generan actitudes como depresión, desánimo, desesperación y desolación. En cambio, hay conductas que empiezan con S, como serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa, sociabilidad. Estas desarrollan serotonina. Es una hormona generadora de la tranquilidad que mejora la calidad de vida, aleja la enfermedad y retarda el envejecimiento. Las conductas con S son conductas que nos dan ánimo, aprecio, amor, amistad, acercamiento. El Dr. Hitzig sugiere prestar atención a tus pensamientos, pues se van a hacer palabras, ¿eh? Presta atención a tus palabras porque estas van a formar actitudes. Presta atención a tus actitudes porque estas se van a hacer conductas. Y presta atención a tus conductas porque estas van a formar tu carácter. Presta atención a tu carácter porque esto va a ser biología. Una biología que puede ser sana o una vida enferma. Amigos, piensen en todo esto y recuerden, cada vez hay más investigaciones sobre el que la persona que es positiva vive más años y es más sana. La persona que es negativa generalmente busca enfermedades, le salen enfermedades y termina muy pronto su vida. Muchas gracias. Soy Yolanda Contreras. Hasta muy pronto.